Música Bien Bien Ya Ahí nomás señores Música 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 Muy buenas tardes amigos del TURF Estamos en Villiocampo Santa Fe Más exactamente en el Hípico Marcelo Rodríguez Estamos con el dueño del caballo Estamos con Juan y Rodrigo Amigo ¿Cómo lo vio a la suelta? ¿Cómo lo vio? Largamos bien, largamos, largamos juntos Una linda carrera La carrera muy buena Estábamos viendo que perdió la herradura Estaba escuchando que es tan ligero que es Muy ligero por eso perdió la herradura El número ¿Cómo lo sacó arriba? Yo no alcancé a ver, yo estaba justamente en la suelta No, o sea, llegó bien Llegó bien, casi Dos cuervos lo hizo ya Arriba fue una linda carrera Sacó mucha ventaja Hizo una buena largada al caballo y... Tuvo la diferencia de abajo y arriba Creo que... Se expresó mejor el caballo Y lo sacó bien Muy linda carrera Ahora ganó el caballo Soy enano se lo llama Meme Me estaba diciendo no El caballo venía de una baja Y... Ahora hizo bien las cosas Y... Creo que hizo lo que tenía que hacer Y... Se ganó bien en la carrera Eh... ¿Quieren hacer una salutación? Una dedicatoria ¿Puede tirar el triunfo? Yo le dedico el triunfo a... A Juan y a mi... A mi... A mi... A mi abuelo Rodri Que está entornillado con el caballo Gracias a ellos... El caballo está como está Y a la patrona, a la Claudia La patrona de mi mujer sería La que venía del caballo Y a mi mujer sería Y agradecido... A José que la tiene la confianza Y... Creo que va ahí para más Ahí soy enano para el rato ¿Algún desafío futuro? Sí... Y el domingo creo que vamos a tener Un compromiso más en las garzas Y... Esperemos llegar bien no más Bueno señor José Señor Rodrigo Señor Juan Muchísimas gracias por la entrevista Felicitaciones por el triunfo Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes